Gracias por ver el video 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 No, disculpe, yo vengo sola ¿Cómo que sola? Sí Solita ¿Tiene cuartos? ¿A qué viene? Pues a descansar Oiga, de casualidad no tendrá desocupado el nueve ¿Qué tiene de Manu el seis? Es que... El nueve es mi número de la suerte Mire, el nueve ahorita necesita SEO Y eso va a tardar porque la del quehacer no ha llegado Pero si quiere Puede quitar el clavito de arriba que sostiene al seis Y lo deja caer Así se convierte en nueve Y ya tiene su número de la suerte Gracias 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 por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.